Día sábado y preparamos las lecturas de mañana domingo junto a María. Segunda lectura, Carta de Santiago. Por favor, no hagan acepción de persona. Muy en consonancia con lo que decía el Papa Francisco el pasado 31 de agosto, cuando decía que la parroquia tiene que ser un gimnasio de vida espiritual, y tiene que ser una escuela de servicio. Y ahí está el desafío para cada uno de nosotros, que por el bautismo somos iglesia. Ya vamos a ser acogedores, a que las parroquias hoy que se están abriendo, estamos volviendo a las misas presenciales, estamos volviendo a reunirnos con todas las medidas de precaución, seamos también la iglesia de Jesucristo, esa iglesia de hermanos, esa iglesia que todos soñamos, pero ojo, una iglesia que requiere de mi aporte, donde yo me predisponga a ser un servidor. Te invito a pedir hoy a María esta gracia, que yo sirva para servir a los demás.